Música Acabamos de estar reunidos con esta representación del Consejo Nacional de Paz, quienes nos dieron un informe sobre los trabajos que han venido realizando en los diferentes comités, una serie de sugerencias para proceder a darle más vida, más cuerpo a todo este trabajo que tenemos por delante en la construcción de la paz. Hay que llevar el trabajo a las regiones. Me han pedido que le solicite a los gobernadores y alcaldes la conformación de los consejos departamentales y municipales de paz, cosa que haré en los próximos días. Y hablamos sobre una serie de actividades que tenemos que comenzar a coordinar y a articular para hacer el trabajo más efectivo y más eficiente. En el Consejo Nacional de Paz hay 98 organizaciones representadas, 62 de la sociedad civil y 36 del gobierno. Fueron elegidos, no señalados subjetivamente, sino fueron elegidos en una elección que se realizó el 9 de octubre del año pasado. Ellos son, yo diría, el verdadero ejército para la paz y no sólo para el referendo. El gobierno ahí tiene a la sociedad civil representada para unirnos todos en este propósito que es el más importante que puede tener cualquier sociedad en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la historia y es la construcción de la paz. No hay nada más importante como objetivo para sociedad alguna que ese propósito y ellos serán una parte muy importante para lograr ese objetivo. Las comisiones han venido trabajando y seguirán trabajando. Los consejeros tratan de actuar a nombre de todo el Consejo, que es muy amplio y tienen una agenda de trabajo muy específica que, como les he informado, nos dieron ya una primera rendición de cuentas sobre lo que han venido haciendo. Quiero aprovechar para agradecerles a todos el trabajo y la participación. Es muy, muy importante lo que ustedes están haciendo. Esta es una instancia creada por la ley que estaba, como quien dice, olvidada, pero al iniciar y avanzar en el proceso de paz, pues es la instancia ideal para darle vida, darle fuerza y darle unos propósitos específicos porque esta construcción de la paz, como lo he dicho tantas veces, pues por supuesto que el gobierno estará ahí, pero también es la sociedad civil, todos los colombianos. Esta paz no es de Juan Manuel Santos, no es del presidente, no es del gobierno. Esta paz es de todos los colombianos y en su construcción y en su consolidación deben participar todos los colombianos. De manera que muchas felicitaciones, muchas gracias y el trabajo hasta ahora comienza. Quedamos de hacer unas reuniones posteriores, organizar mejor la forma como vamos a articularnos, gobierno con la sociedad civil para seguir adelantando este trabajo. Muchas gracias.